Hola Juan Dominguez de One Step Prep en... Joe Muñoz, aquí en OneStepPrep.com, sus amigos en el entrenamiento profesional para la aviación y hoy queremos hablarte de un topic, un pedazo de información que te queremos dar ¿Cómo entrenar? ¿Cierto Joe? ¿Qué es lo que deberían de ustedes enfocarse cuando están haciendo un inicial o un recurrente? ¿Qué es lo primero que se deben enfocar Joe? Las limitaciones de su avión y también lo que serían los memory items ¿Y saben por qué? Joe, ¿por qué? Por el tiempo, acuérdense, tienen que ustedes, tienen que tratar de coger tiempo, ganar tiempo porque cuando empiezan el inicial o el recurrente, no hay tiempo, ¿cierto Joe? No hay tiempo, no hay tiempo, entonces esto es lo que nosotros siempre le decimos a ustedes los estudiantes, los pilotos profesionales no esperen hasta última hora para comenzar sus estudios Desde ahora mismo, memory items, limitaciones de su avión, ya lo debería saber en el primer video de su curso de tierra inicial o recurrente Sí señor, y muchas cosas, otra cosita que queremos recordarle, acuérdense que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda siempre llámenos nosotros a OneStepPrep, que sería la información, Joe, ¿cuál es? Bueno, toda la información que necesitas, aquí tenemos para ustedes todas las respuestas para todas sus preguntas en lo que es cursos inicial, recurrentes, si estás haciendo capitán el upgrade, a lo mejor tienes algunas preguntas de lo que es sacándose el ATP, haciendo el curso del ATP-CTP, type ratings, iniciales, como ya les he comentado, recurrentes, todo con lo que nosotros te podemos ayudar en lo que es el entrenamiento de la aviación profesional Aquí estamos Juan y Joe Muñoz, sus amigos en el entrenamiento aquí en OneStepPrep.com Llámanos Llámanos siempre o visiten nuestra página, acuérdense, www.OneStepPrep Es el número uno, no se confundan, www.OneStepPrep Ok, y listo Los queremos mucho, nos vemos Los queremos mucho, nos vemos Los queremos mucho, nos vemos